Bueno, pues continuamos con más inteligencia artificial todavía, ya veo que es un tema que os interesa y vamos a continuar con estas charlas rápidas y en este caso vamos a recibir a Elena Tur que va a venir también a hablarnos sobre cómo captar a través de WhatsApp sin generar rechazo que es lo más importante y utilizando nuestro amigo ChatGP. Elena Tur es Full Start Digital Writer Friki en Asia o lo que es lo mismo la evolución de un copywriter. Ella es tutora de prácticas en la Universidad de Alicante, combina inteligencia artificial, datos, posicionamiento SEO y estrategia por curiosidad y ella dice que funciona. Así que damos la bienvenida a Elena Tur. Gracias. Bien, por suerte o por desgracia tengo 10 minutos para hablar sobre este tema tan interesante de cómo captar a través de WhatsApp sin generar rechazo y con la ayudita de nuestro querido ChatGPT. No sé muy bien el nivel que tenéis aquí de inteligencia artificial, entonces ha sido una charla bastante amena y espero que os guste. Y bien, como siempre, aunque me han presentado genial, simplemente quiero que os quedéis con tres palabras claves sobre mí, que es copywriting, creatividad y comunicación efectiva. Y bueno, hablando de comunicación efectiva, quería enseñaros esta campañita muy sencilla para que veáis un poquitín lo que hace un copywriter y el poder de las palabras. Es una campaña del supermercado Lidl que tuvo mucho, mucho éxito. Y bueno, al final, la inteligencia artificial, como habéis visto, está muy relacionada con las palabras. Entonces, bueno, vamos un poco a lo que nos interesa, a cómo captar sin generar rechazo. Esto que veis aquí es la situación que no queremos, que en este principio es que nos bloqueen o ser un mercadillo de spam, que es lo típico que te llega como, buenas tardes, vendemos viajes, somos también de experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación no la queremos, nos interesa esta de aquí. Que esta, por ejemplo, si os fijáis, la persona es la que se acerca a nosotros y también la que también nos dice un poquitín qué quiere. Entonces, el primer acercamiento lo tiene la persona, nosotros se ligamos con ese tono de voz que queremos que tenga y al final este potencial Lidl se puede convertir en cliente. ¿Qué pasa? Que no queremos generar rechazo. Entonces, la clave para no generar rechazo es una buena comunicación. Y bueno, quiero que os quedéis con la cara de este señor, David O'Hilby. ¿Alguien lo conoce? No sé si alguien, mira, por ahí detrás hay manitas que lo conocen. Bueno, pues ese señor dijo una frase muy buena, que es, quien piensa bien, escribe bien. Y seguramente mucha gente de aquí pensará que no escribe bien. No sé también cómo está el campo de gente que escribe, pero tenemos a la inteligencia artificial que nos puede ayudar. Este señor escribió un decálogo hace más de 50 años, que todavía sirve, donde decía 10 normas que se les iban a enviar a sus empleados para cómo escribir bien. Entonces, aquí está el resumen, no os voy a dar las 10 normas porque si no, no me da la charla. Os lo voy a resumir en cuatro. Comenzaba diciendo, cuanto mejor escribas, más subirás en la agencia. Entonces, vuelvo a repetir, la gente que piensa bien, escribe bien. Si pensáis que pensáis bien, vais a escribir. Y la escritura no es una cosa que se aprende, digamos, que es un don natural, sino que se aprende. ¿Y? ¿No pasa esto? Ahora sí. Primera norma. Utilizar frases y párrafos cortos. Estamos hablando de WhatsApp. En WhatsApp no tenemos una pantalla gigante como tengo yo aquí, sino es un, digamos, un dispositivo pequeño. No podemos utilizar frases ni párrafos de más de dos líneas, porque si no, la persona que lo lea y lo reciba va a decir, no lo leo, no lo leo. Entonces, es muy importante que utilicéis palabras, frases y párrafos cortos. A mí me ayuda mucho como copywriter poner puntos. Ponéis un puntito y vais separando las frases. ¿Vale? Es un consejito de copy. Segunda norma. Escribe igual que hablas, con naturalidad y adáptalo a quien vaya a recibir el mensaje. Aquí diréis, Elena, yo no sé cuál es mi tono. ¿Cuál es mi tono natural o cómo lo hago? Luego vamos a ver con ChatGPT cómo nos puede ayudar a encontrar nuestro propio tono de voz. Y adaptar el mensaje es muy importante. Es decir, no podéis escribir a... Si os dirigís al sector lujo o al sector también más juvenil, más informal, no podéis utilizar el mismo tono de voz. Entonces, es muy importante también que adaptéis el mensaje, sobre todo en WhatsApp, para crear ese embudo de captación. Tercer punto. Dejar claro qué quieres que hagan. Este es muy importante y creo que se nos olvida muchísimo. O sea, decimos un mensaje, una información, pero ¿qué queremos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Queremos que agende una llamada? ¿Queremos que entren a la página web? Cualquier cosa. Es muy importante que lo dejéis claro. Y no solo dejarlo claro, sino volviendo a la número uno, que sea corto, sencillo y fácil. ¿Vale? Y punto número cuatro. Este es de los más importantes. Estamos cansados en el mundo de marketing de escuchar. Sé diferente, diferenciate, haz verguerías y cosas. Yo prefiero decir que en vez de ser diferente, que busquéis que os perciban como diferente. Porque al final esa es la única forma de que te elijan. O sea, yo puedo ver a una persona, por ejemplo, con el pelo rojo, esa persona es diferente, pero de ahí a que yo elija trabajar con esa persona, cambia mucho la cosa. Entonces, intentad en cierta medida ser creativos con vuestra comunicación en WhatsApp, o sea, mandando una imagen, un vídeo, un audio, cualquier cosa, pero buscad siempre eso, el que os perciba, no ser diferente. Podéis preguntarme luego un poquito más de aquí, sobre esta casa, con ideas. Y, bueno, llegamos a la parte más importante de esta charla, que son los prompts, que yo sé que lo estáis esperando un poquitín de ChatGPT. Yo como copy lo uso mucho, muchísimo. Sé que en el mundo, en el sector de copywriters, está como muy, digamos, hay dos bandos, ¿no? El bando que les gusta y el bando que no les gusta. Estos son como mis tres prompts favoritos. Los he llamado así, no son un nombre específico. El primero lo llamo él, no hagas nada con este texto, ¿vale? Y es muy sencillo, simplemente es cuando vais a escribir o empezar, ya sea para un cliente o para vosotros mismos, simplemente copiáis, pegáis el texto que podéis sacar de vuestro Sobre Mí de la web, un artículo de un blog o cualquier información sobre la que vais a escribir y le digáis, no hagas nada con este texto. Y, boom, se lo copias. ¿Para qué creéis que es esto? Es un poco para entrenar a la máquina, que es muy, muy importante. Y luego, una vez tenemos el texto, ya está entrenada, ya conoce nuestro tono de voz, el ritmo, nuestra estructura, me gusta mucho el brainstorming de ideas. Es decir, este es el darle la orden. Y, bueno, yo como copyright, es muy importante que digáis qué queréis conseguir, qué queréis hacer, cómo lo queréis hacer y con qué tono de voz. Aquí os he puesto un ejemplo de, si eres un negocio local, una frutería, pues que os dé algunas ideas sobre WhatsApp para hacer un embudo y que el tono de voz sea cercano y que siempre dé la opción de darse de baja. Esto es muy importante que lo digáis, ¿no? ¿Qué pasa? Que el resultado que os va a dar StartGPT seguramente sea una mierda y con perdón. Muy malo, no podáis usarlo. Entonces, tenemos el tercer prompt, que este también es de mis favoritos. Es decir, podéis hacer y ordenarle que os dé tres ángulos diferentes y simplemente con decirle, escribe con tres técnicas de escritura diferente y añade emojis. Muy importante. Que sé que habrá gente que no le gusten los emojis, pero a nivel WhatsApp funciona muy bien. Y con este prompt lo que conseguimos es tener tres o cinco ideas diferentes de hacer y hacemos un mix entre todo. Entonces, con esto, con estos tres, digamos, prompts, ya podemos hacer, aunque sea, nuestro mini embudo de WhatsApp y tener como dos o tres, digamos, mensajes extra. Y, bueno, volviendo un poco atrás, que yo me gusta ir para antes y para atrás, al número dos, adaptar el mensaje, si juntamos estos tres prompts que os he enseñado con esta parte de aquí de cómo adaptarlo, lo ideal es que con cada versión tengáis dos o tres, más o menos, de cada mensaje, ¿vale? Para que podáis también ir trabajándolo. Y hasta aquí. Tenía un ejemplo, pero no me ha dado tiempo a acabarlo para usarlo, pero, bueno, si me seguís en redes sociales y esto, voy a estar por aquí todo el día. Y eso era un poco lo que tenía para vosotros, para esto. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. No te vayas todavía porque... Muy bueno.